¿Cómo se puede trabajar con museos occidentales? Creo que es importante tener en cuenta que actualmente dentro de lo que vienen a ser las industrias culturales del arte contemporáneo, se está dando un segundo saqueo o una continuación del saqueo colonial cultural que se ha dado en el contexto del sur global, viendo cómo muchos de los artistas de los UREs que quisieran desarrollar su trabajo en sus territorios, en sus países, no lo pueden hacer porque no hay recursos económicos para hacerlos ahí, para que su propia gente vea su propio trabajo, ¿no? Y por otro lado vemos como, por ejemplo, muchas de las colecciones de los países europeos, ¿no? Los grandes museos europeos están adquiriendo obra, archivos de los artistas del sur global y otra vez, digamos, llevándose, ¿no? La producción cultural, el hacer cultural de los artistas del sur hacia esos museos que muchas veces, para muchos artistas, es la única posibilidad de poder sostener sus vidas a través de trabajar con ese tipo de museos, ¿no? Entonces, por lo cual creo que es bien necesario e importante también abrir la conversación a la complejidad de lo que supone trabajar con ese tipo de museos y de cómo hay una maquinaria con las industrias culturales del arte contemporáneo de una continuidad del saqueo y la explotación colonial en el plano cultural. En un contexto como el europeo, en donde el espacio urbano, el espacio público, en donde los espacios culturales, en donde los museos están regidos y conviven con el racismo institucional actual, ocupar el espacio público, ocupar el espacio del museo es en sí un acto de resistencia que se tiene que replicar y que las comunidades migrantes y racializadas, las comunidades de los ures, tienen que disputar y vienen ya disputando desde hace mucho tiempo. Creo que es muy importante también tener en cuenta una cuestión concreta, que esos espacios públicos del contexto europeo, esos museos públicos, esas instituciones, están sostenidas en muchos casos con recursos públicos que no únicamente vienen del trabajo de la clase trabajadora blanca europea, sino que también vienen del trabajo y de la explotación contra la clase trabajadora migrante, que también tiene absoluto derecho a adueñarse de esos lugares. Y que también es importante tener en cuenta que muchos de esos espacios culturales, muchos de esas urbes, muchos de esos espacios públicos han sido construidos con la explotación del sur global y con la explotación de la mano de obra de los ures. Por ende, ocuparlo no solamente tiene que ser, como decía, un acto de resistencia, sino también un acto de reivindicación, de recuperar lo que es del sur global. Bueno, el trabajo artístico que realizo y la práctica que vengo desarrollando desde hace unos años pretende dar continuidad y ubicarse junto con una gran cantidad de artistas que entienden las prácticas creativas como una herramienta para contribuir a procesos de cambio, como una herramienta política, como una herramienta para crear narrativas que nos permitan entender el mundo capitalista, colonial, patriarcal en el que vivimos y precisamente como una herramienta también para atacarlo y desmontarlo. Mi lugar ideal de una exposición creo que sería tener la posibilidad de tener recursos para desarrollar trabajo cultural en el contexto en donde vivo, en Cusco, en Urubamba, con la gente que vive en este territorio, en este contexto y no continuar haciendo arte una y otra vez para el contexto europeo porque ahí es donde, gracias al orden colonial capitalista, se han acaparado todos los recursos a los que los artistas tratamos de acceder para poder desarrollar nuestro trabajo. Bueno, para mí es muy importante utilizar el arte como una herramienta de comunicación. Yo soy muy clara y pedagógica en mi proceso de trabajo. Continuamente intento buscar las mejores formas de lenguaje, utilizar el color, la forma o los distintos sentidos a los cuales se pueda apelar para transmitir y comunicar de forma clara. Luego hay capas más complejas, con información más compleja, con códigos, digamos, de lenguaje artístico no tan claros, digamos, pero siempre pretendo utilizar todas esas herramientas, principalmente como una herramienta de comunicación. Bueno, descolonizar el conocimiento es un proceso que no se puede dar de forma aislada. Un contexto, por ejemplo, como el europeo, no puede pensar en descolonizar el museo aisladamente del contexto tan racista, colonial, patriarcal, capitalista como el que se ve en Europa. Un proceso de descolonización de un museo, del conocimiento, se tiene que dar y se da dentro de un proceso de profundo cambio de la sociedad, de las instituciones, de las mentes, de las formas de entender la economía, la cultura, la justicia en general. Es decir, descolonizar el conocimiento, descolonizar un museo, únicamente se puede dar dentro de un proceso revolucionario. Y creo que yo, como muchas otras artistas, con el trabajo que realizamos, no solamente pretendemos, digamos, hacer intervenciones puntuales dentro de lo que es el espacio cultural, sino también pretendemos utilizar nuestras herramientas artísticas como una contribución a construir la posibilidad de esos procesos revolucionarios que realmente nos van a llevar a poder descolonizar, no al museo de forma aislada, ni el conocimiento de forma aislada, porque es imposible hacerlo así, sino a descolonizar, digamos, la sociedad y el contexto en el que vivimos en general y construir una otra realidad no capitalista, no patriarcal, no colonial. Gracias. Gracias.